Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. En una jornada muy fría, un grado a esta hora de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por Señal Abierta 6.1, por YouTube y por TV Ciudad.ui. Relativamente vamos al pronóstico del tiempo para las próximas horas que viene de frío hoy. No se desabrigue porque la máxima de esta jornada va a ser de 14 grados. Se sienten, la verdad, los pocos grados que hay a esta hora. El cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. El sol ha sido un gran aliado en esta jornada. Hace ayer templó bastante la jornada. Mañana irá subiendo la temperatura. 4 y 19 grados serán las temperaturas extremas para el área metropolitana. El cielo estará algo nuboso sin previsión de lluvia. De igual manera seguirán subiendo las temperaturas de forma notoria para abrir agosto. Ese veranillo que siempre está arrancando el mes de agosto. 11 grados la mínima, 23 la máxima. El cielo estará algo nuboso. Tampoco se prevén precipitaciones para arrancar el octavo mes del año. Muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Alguno de ellos tiene que ver con repercusiones de las elecciones de Venezuela. Porque justamente el gobierno de ese país exigió el retiro inmediato de la representación diplomática de nuestro país. Y de varios países de América Latina justificó su decisión calificando de acciones injerencistas las declaraciones de los gobiernos a los que tildó de subordinados a Washington y comprometidos además con el fascismo internacional. La Cámara de Senadores además se reunirá en esta jornada de sesión extraordinaria convocada por legisladores del oficialismo para analizar y pronunciarse sobre las elecciones de Venezuela. Y lo que dejó el directorio del Partido Nacional por su parte tomó resolución. Resolvió este lunes que el ex intendente Pablo Karam, la ex diputada Valentina Dos Santos y el ex secretario general Rodolfo Karam quedan impedidos de presentarse a cualquier cargo electivo bajo el Lima del Partido Nacional. Además de presentarles por supuesto la renuncia a la colectividad política. También se conocieron las primeras cifras luego de las internas. Tendremos dos encuestadoras, cifra y opción que ambas mantienen al Frente Amplio por encima de los otros partidos. Y marcan una pérdida del Partido Nacional en forma paralela, un crecimiento del Partido Colorado. Así que bueno, subas y bajas tras las elecciones internas. Y también luego de las ocho y media estaremos recibiendo al sociólogo, profesor de la Sorbonne, el uruguayo, radicado hace mucho tiempo en Francia. Estamos hablando de Denise Merkel. Que bueno, vamos a hablar sobre la expansión de las violencias en las sociedades democráticas. ¿Por qué se producen? ¿Por qué hay más violencia a veces en las sociedades democráticas? Bueno, vamos a estar hablando sobre este tema con Denise Merkel sobre las ocho y media de la mañana. Ahora es momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Para, bueno, saber por dónde circular, por dónde no. Arroba IM Tránsito, arroba MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos, de todos modos, que Luis Piera entre Jackson y Blanes va a estar cortado hasta las 13 por trabajos de carga y descarga. Cabrera entre Comercio y Gobernador Viana. El corte será corto hasta las 10 de la mañana por podas en el lugar. Leonardo entre Osvaldo Cruz y Francisco Sáez Rosas. El corte será hasta las 13 horas. Y Grito de Ascensión entre Boulevard Artigas y Julia Guarino va a estar cortado hasta las 5 de la tarde. Pero la tarea que lo lleva se va a desarrollar hasta el 2 de agosto. Qué lindo Montevideo ya con el cielo despejado. El sol que se ve iluminando las calles de la ciudad. Además se nota, ¿no? Eso que el sol se ve un poquito antes. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo informativo. Les decimos que la Cámara de Senadores va a sesionar hoy en forma extraordinaria para analizar y pronunciarse sobre la situación generada tras las elecciones del domingo en Venezuela. El senador del Partido Nacional, Javier García, dijo que el MLN y el Partido Comunista legitiman lo que él considera un fraude escandaloso. Un fraude escandaloso, ¿no? Todo el mundo lo está señalando de todo signo político. Que habla a las claras de algo que lo veníamos diciendo, pero podía haber gente turaduda. Estamos frente a una dictadura que viola los derechos humanos, que los violó durante todos estos años y que falsea el resultado a los efectos de permanecer en el poder. Es una dictadura hoy en día de las más graves que se han conocido. Entonces, me parece que esto que todos vivimos, que el mundo entero vive, vuelvo a reiterar, gobiernos de todos los signos han señalado esto que estoy diciendo, merece un pronunciamiento porque desde el Uruguay ha habido sectores políticos. El MLN, el sector político, del candidato a la presencia del Frente Amplio, de Orsi y del Frente Amplio, han hablado de la transparencia del proceso. El Partido Comunista del Uruguay, es decir, el partido que respalda a la candidata vice del Frente Amplio. Entonces, queremos que esto quede claro, porque hay sectores del Uruguay que son los que representan y sostienen la forma del Frente Amplio que han legitimado el fraude, un fraude gigante, escandaloso, y que han dicho que es un proceso transparente. Entonces, me parece que acá no puede haber medias tintas. O se está con la democracia y los derechos humanos, o se está con quien viola los derechos humanos y la dictadura. Recordó que la coalición de gobierno pidió una convocatoria del Senado para este martes, en la que analizarán las elecciones en Venezuela. Destacó que el gobierno ha tenido una posición que no genera dudas, mientras que el Frente Amplio no. También se expresó el Partido Colorado que dijo que se trata de un fraude electoral y también rechazó y expresó su más alérgica condena. El comunicado del Partido Colorado señala que toda campaña electoral fue testimonio de una dictadura amenazando y proscribiendo y apresando dirigentes opositores, hasta impidiendo la entrada a Venezuela de expresidentes y legisladores de otros países. El Partido Colorado además señala que, no obstante, la oposición con valentía y decisión siguió adelante y hoy la evidencia muestra que fue una rotunda mayoría electoral desconocida de manera despótica por una autoridad que añade a la opresión la farsa electoral, agrega el comunicado. Por último, el Partido Colorado saluda a los líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González, quienes han actuado con valentía ante el atropello en defensa de la libertad y la dignidad de su patria. Y bueno, hubo una también declaración, una decisión del gobierno venezolano que exigió a Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y República Dominicana el retiro inmediato de los representantes diplomáticos de su país en rechazo a los comentarios esgrimidos tras las elecciones en su país. El senador del Frente Amplio, Daniel Callean, aseguró que esto es una muy mala señal. Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela tienen mucho tiempo, fueron interrumpidas en el proceso de facto y sin duda de hace mucho tiempo tenemos por suerte misiones diplomáticas en los dos estados. Creo que esto demuestra una tensión que existe y un proceso creo que hasta de aislamiento que está viviendo Venezuela en el ámbito internacional a partir de lo que ha sido el proceso electoral del último domingo y creo que es un hecho más que creo que termina por lo menos generando una escalada mayor a un conflicto que sin duda a todos nos preocupa en un proceso electoral que es un proceso electoral especial que se ha vivido el día de ayer, porque en realidad estas elecciones se realizan en el marco de un acuerdo político que existe entre el oficialismo y la oposición. Generalmente los países que no tienen este tipo de problemas, las elecciones se convocan naturalmente, en los periodos establecidos cotidianamente, no existen acuerdos políticos, en este caso hubo un acuerdo importante. Hubo un proceso que se llevó adelante el día de ayer de manera bastante tranquila por lo que dicen los que estuvieron allí y sin duda hubo un proceso de mucha participación y bueno, sin duda creo que hubo un problema importante en el resultado de la comunicación de las elecciones. Todavía las elecciones no terminaron, por lo menos se han conocido los resultados oficiales. Y también se expresó el Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Omar Paganini, quien dijo que a Uruguay le resulta difícil dar pasos hacia el reconocimiento del acto eleccionario en Venezuela. Además, anunció que la región está alineada a favor de la democracia y la transparencia y por eso 10 países de América Latina convocaron de manera urgente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La organización del pueblo venezolano que quiere democracia y vimos todas las informaciones preliminares que daban una victoria a la oposición, nos referimos a encuestas, a sondeos en boca de urna, a muestreos de circuitos. Después vimos que el proceso se trancaba y aparecían dificultades para entregarle las actas a los delegados de la oposición, actas que no se sabe si están. Hice la información pública en la web del CNE venezolano, el gobierno dejó de estar disponible, pasaron las horas y a las 6 horas anuncian un resultado totalmente opuesto a lo que parecía, por lo cual efectivamente estamos todos muy preocupados. Ese resultado preliminar, entre otras cosas, ni siquiera suma el 100%, suma mucho más, o sea que tiene pinta de que son unos números que no tienen validez. Y entonces el gobierno de Uruguay, junto con muchos países de la región, vemos con preocupación esto, esperamos los números detallados, circuito por circuito, acta por acta, para ver si tiene sustento lo que ayer denunció o anunció el CNE venezolano, que todo indica que no lo tiene, y en esa medida se nos hace muy difícil poder dar pasos de reconocimiento a este acto eleccionario que parece estar viciado, ojalá no fuera así, se muestren resultados que lo fundamenten, y en ese caso deberíamos conciliar cómo las cosas parecieron una cosa por un lado y terminan dando lo contrario por otro. Por su parte también hubo una declaración del Frente Amplio, quien dijo que va a esperar para dar su definición sobre este tema, para reconocer la validez de los resultados anunciados, y anuncia que además estará atento a los informes de observadores del Centro Cártar y también de especialistas de Naciones Unidas. La democracia no admite dos maneras, si no hubo ilegitimidad en la elección hay que reconocer el resultado, y si hubo por el contrario fraude, no hay que reconocerlo, es así de claro. ¿Quién puede darnos esos elementos? Que el gobierno a través de su organismo electoral publique la totalidad de las actas, como ayer se comprometió a hacer, y que la auditoría, tanto de Naciones Unidas como de la organización vinculada a Carter, nos den el aval de que esa elección se hizo de buena manera. Si todo esto se da, fenomenal. Pereira señaló que ante comunicados de sectores y opiniones encontradas, la postura del Frente Amplio de esperar las actas es unánime y debería representar a todos. Además, hizo referencia a los dichos de la Calle Pou. Bueno, yo no entiendo cómo a las 2 de la mañana el presidente tenía información que así no vale. ¿Así no vale qué? Porque se supone que tendría que tener elementos que demostraran el fraude para decir, así no vale, hay fraude. ¿Tiene elementos? Si no los tiene, ha sido irresponsable en su expresión. Si los tiene, se los debería mostrar a la sociedad uruguaya, y eso no ha sucedido. Entonces, me parece que es igual de temerario decir que hubo fraude como decir que todo aconteció normalmente. El proyecto de reforma constitucional que habilita los allanamientos nocturnos y que se plebiscitará en el mes de octubre, va a imprimir 4.500.000 hojas de votación que serán de color amarillo. El dato se conoció tras el encuentro entre el senador del Partido Nacional, Carlos de Camí, y el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. La boleta va a estar identificada con el color amarillo, el color oro, como se dice en la jerga de las imprentas, pero es el color amarillo para votar los allanamientos nocturnos. Como toda instancia plebiscitaria, solamente se vota el sí. Es decir, la persona que no quiere votar, no introduce la papeleta. Que yo recuerdo solamente en el plebiscito del año 1980, fue particular y hubo dos boletas, sí y no. Si no, generalmente todos los plebiscitos de reforma constitucional, es la boleta que tiene sí, y que dice en la propia boleta el texto puntual que se quiere modificar, que en el caso de la reforma de los allanamientos nocturnos, es un solo artículo, el artículo 11 de la Constitución de la República. También nos confirmó el presidente de la Corte Electoral que van a imprimirse 4 millones y medio de boletas y se responsabiliza o asegura la Corte Electoral que en cada lugar de votación van a estar las boletas, en este caso para los dos plebiscitos. Y no obstante esto, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, están habilitadas con la autorización correspondiente de la Corte, usando el mismo color, las mismas características de la hoja, de poder imprimir, a efecto de poder ensobrar previamente aquellos partidos políticos que vamos a ensobrar la papeleta del sí con las hojas de votación para la elección de octubre. El directorio del Partido Nacional inhabilitó al ex intendente Pablo Karam, a la ex diputada Valentina Dos Santos y al ex sectario general del departamento de Artigas, Rodolfo Karam, a utilizar y presentarse cualquier cargo electivo bajo el lema del Partido Nacional, al tiempo que aceptaron la renuncia a la colectividad tras ser condenados en la causa por el pago irregular de horas extras en ese departamento. Quedan entonces impedidos a presentarse a cualquier cargo electivo. El senador nacionalista Carlos Camí valoró la decisión del directorio. Yo hace más de un año advertí una situación que en ese entonces, cuando lo hicimos, ni siquiera había una denuncia en fiscalía, eran denuncias a nivel de la Junta Departamental de Artigas, de dirigentes del Partido Nacional que nos habían alcanzado en el conocimiento de la situación que se registraba y también de algún periodista. Me pareció prudente que se tome cierto tiempo por las garantías que todo proceso, toda persona tiene que tener, mucho más cuando a los meses se presentó ante la Fiscalía la denuncia, pero seguramente con mayor celeridad hubiéramos estado más contentos. Pero creo que también hay que destacar que el Partido Nacional tuvo una opinión unánime, el directorio, en la condena y en haber definido la prohibición del uso del lema para estas personas con pena condenatoria. Y a un mes de las elecciones internas se empiezan a conocer las primeras encuestas de intención de voto de cara a las elecciones generales de octubre. En el caso de la encuestadora Cifra, divulgó esa primera encuesta de intención de voto que muestra un escenario dividido con una ventaja para la oposición de cara a octubre. Hoy el Frente Amplio reúne 45% de las intenciones de voto, se mantiene igual que antes de las internas. Sin embargo, el Partido Nacional tiene el apoyo del 27% de la ciudadanía, le seguiría el Partido Colorado con 9%, Cabildo Abierto se mantiene con 3% y el Partido Independiente con 1%. Los partidos de la coalición sumados reúnen 40% de la intención de voto, 5 puntos menos que lo que obtendría hoy el Frente Amplio, indica la encuestadora Cifra. También el Partido Colorado muestra un crecimiento de un punto porcentual luego de las internas, mientras que el Partido Nacional baja 6%. El resto de las fuerzas políticas se mantienen. El porcentaje de indecisos aumenta de 10% a 13% según esta encuestadora. Pero también ayer se conocieron este lunes los resultados de la encuestadora Opción, que registra una fuerte caída del Partido Nacional después de la elección interna. Los nacionalistas pierden 8 puntos respecto a junio. Y según analistas, esto podría adjudicarse a la elección de la fórmula de Álvaro Delgado y Valeria Repol. Mientras tanto, en el Partido Colorado, sube 6 puntos con la fórmula Andrés Ojeda y Robert Silva. Según Opción, el Frente Amplio se mantiene en 42% con Yaman Duorzi y Carolina Cose como binomio para octubre. Y el gobierno firmó contrato con un consorcio privado conformado por cuatro empresas para desarrollar el saneamiento en 61 localidades del país. Las obras comenzarán en el mes de septiembre y serán de 823 kilómetros de redes de saneamiento. Rodrigo Ferré, secretario de Presidencia, la catalogó como una de las mayores inversiones de la historia de OCE. Una obra que es una de las mayores inversiones en la historia de OCE que busca abarcar y ejecutar a partir de la firma 820 kilómetros de redes de saneamiento en 61 localidades del interior del país con más de 57.000 conexiones domiciliarias, 43 nuevas plantas estructurales que benefician a más de 160.000 personas en todo el país. Es una inversión que está en el entorno de los 400 millones de dólares y se ha trabajado con muchísima gente para llegar a este momento durante muchísimos meses. Por supuesto, las autoridades y funcionarios de la OCE, las autoridades y los funcionarios del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Economía, la Corporación Nacional para el Desarrollo. Bien, ahora nos vamos a otros temas porque la Junta Departamental de San José estuvo con mucha actividad anoche justamente para analizar una solicitud de productores de la zona de Rincón del Pino para, bueno, aplicar lo que tiene que ser una medida cautelar para frenar el proyecto Aratiri. Estamos en contacto en estos momentos con el Edil Eber Figueroa de El Frente Amplio allí en San José. Eber, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes. Un gusto estar en el programa nuevamente. Bien, bueno, esto es esta moción. Se presentaron dos mociones para frenar el proyecto Arasatí. ¿En qué consistieron y cuál fue la resolución de la Junta Departamental? Bueno, en realidad capaz que podemos hacer un poco de cronología porque, digamos, nosotros recibimos a través de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Ambiente a un conjunto de vecinas y vecinos que, bueno, que se planteó la preocupación en torno a la construcción del pólder o reserva en el marco del proyecto Netuno, ¿no? donde la preocupación era más que nada porque son tierras altamente productivas, digamos, inclusive se concentra el 80% de la producción de papa allí. Bueno, hay lechería, semillas, en fin. O sea, es una concentración muy importante y, por lo tanto, nos preocupaba, se preocupaba fundamentalmente a partir, digamos, de la decisión de las autoridades correspondientes en el caso del Ministerio del Ambiente, bueno, la propia presidencia, de seguir llevando adelante este proyecto Netuno que para nosotros es, obviamente, totalmente nefasto. Acá es claro que hay, digamos, dos visiones. Una era que solamente ellos están en desacuerdo con el pólder y no cuestionan, digamos, el proyecto Netuno. Pero, naturalmente, entendemos que dentro de las propias bancadas hay diferentes visiones y, naturalmente, la visión nuestra es estar en contra del proyecto Netuno porque ya se había visualizado, digamos, las diferentes consecuencias que hoy están sufriendo las vecinas y los vecinos, ¿no? ¿Y cuál fue la moción que finalmente se aprobó anoche? Bueno, la moción que se aprobó fue la que se hizo acuerdo en la Comisión de Ordenamiento, ¿no? Es decir, con las tres bancadas, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional y el Frente Amplio, digamos, acordamos en la comisión que se disponga por parte, digamos, del Ejecutivo Departamental, de la propia Intendenta, ya que, digamos, tiene potestades la Intendenta a partir, digamos, de la Ley de Ordenamiento Territorial que, digamos, en cuanto a llevar adelante medidas cautelares. No así, digamos, solamente la Junta tiene despotestades, sino que el Gobierno Departamental despotestades a exigir, digamos, obviamente que va de la mano, para nuestro entender, de un instrumento de ordenamiento territorial, porque esa zona, vale aclararla también, no tiene un plan de ordenamiento territorial, y, en ese sentido, instrumentar, digamos, las medidas cautelares, que significa que hasta tanto no se resuelva, digamos, el proyecto en general, quede en suspenso aquellos sedulones que están cayendo ya a los productores para la expropiación de las tierras, ¿no? Es decir, de esas tierras altamente productivas, como decíamos. Vale aclarar también, o vale señalar, que el índice economía, digamos, de estas tierras es un 200%, o sea que es uno de los más altos de nuestro país, o sea que, obviamente, el índice productivo, digamos, es formidable en ese sentido, y sería un error. Claro, o sea que, si no entiendo mal, es lo que se le pide a la Intendencia es que aplace, o por lo menos quede en suspenso, las expropiaciones de las tierras que están en ese lugar o que ocuparían esa reserva, es así. Exacto, que se eleve la preocupación, o sea, o que se resuelva en realidad, para que, digamos, se lleven adelante esas medidas cautelares. ¿Es vinculante la decisión? ¿Es vinculante? ¿Sí? ¿Sí es vinculante? Claro. Bueno, en realidad, digamos, el rol que tiene hoy la intendenta o cualquier gobierno departamental es de la policía territorial, ¿no? Que está avalado en el marco de la ley, digamos, ¿no? Y obviamente, también está en el artículo 283 de la Constitución, o sea que, por lo tanto, digamos, tiene la potestad como para frenar esto, ¿no? Bien. Ahí había, digamos, en el Partido Nacional había dos posiciones que, bueno, que se hicieron saber y en ese sentido es que, bueno, también se promovió una otra, digamos, otra moción la cual, bueno, no fue favorable que era solamente acompañar a las diferentes negociaciones a los productores. Bien. Para nosotros era insuficiente y, bueno, naturalmente estábamos haciendo un acuerdo o ratificábamos el acuerdo que se hizo en la comisión oportunamente en cuanto a establecer medidas cautelares a los efectos de que no se siga adelante con la intención de la expropiación de estas tierras, ¿no? Son 240 hectáreas de tierra de cultivo y, bueno, y ahí, digamos, también está el tema del mono relleno, ¿no? O sea, que serían 112 hectáreas. O sea, que, por lo tanto, el impacto es sumamente importante, es un impacto productivo, un impacto social. Bueno, ya se venía reclamando por las diferentes vecinas y vecinos, inclusive por los movimientos sociales, los colectivos sociales, en el caso de los tucutucu, que son movimientos sociales de la zona, por diferentes organizaciones, y, bueno, naturalmente, hoy está en el escenario de una sentencia, en el caso del proyecto Netuno, una sentencia del doctor del doctor Recareti, donde, bueno, implicaría, digamos, no firmar el convenio con las diferentes empresas que llevan en adelante el proyecto Netuno. Eber Figueroa, lo vamos a seguir atentamente cómo se vaya desarrollando, qué hace la Intendencia de San José y cómo sigue este proyecto Neptuno. Por ahora, gracias. Nosotros, un chiquito nada más, nosotros vamos a estar alerta para que se cumpla, digamos, la resolución de la Junta. Bien, muchísimas gracias al Edil Eber Figueroa por estos minutos en MD Noticias. Una brevísima pausa y ya seguimos con el segundo bloque. Ministra, ya estamos en este segundo bloque de MD Noticias y recibimos con muchísimo gusto a Denise Merkel, que es profesor de la Universidad de Sorbona, sociólogo y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina o Panamérica Latina de París. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Encantado. Bueno, se puede hablar de muchos temas. En los últimos días habíamos hablado de lo que fueron las elecciones en Francia, pero hay un tema que es muy importante que atraviesa todas las sociedades y que tiene que ver con, un tema que has estudiado además, con la expansión de las violencias en las sociedades democráticas. ¿Cómo es que se explica este fenómeno cuando parece que hay más libertad de expresión, mayores libertades y mayores comodidades? ¿Cómo podrías decir que es tu primera mirada sobre esto que creo que a todos nos preocupa? es sin duda uno de los grandes desafíos que tienen las sociedades contemporáneas, las democracias contemporáneas y uno de los problemas centrales de la vida política. Nos damos cuenta de que la difusión y la multiplicidad de formas de la violencia que atraviesan la sociedad que van desde las cuestiones de género que han sido tan justamente denunciadas en el último tiempo hasta problemas de delincuencia, aumento de los tráficos con desafío del poder estatal en algunos países como Brasil, Colombia, México, Haití, ahora muy recientemente pero de manera bastante difusa, representan uno de los problemas centrales de las democratizaciones por venir y de los presentes de nuestras democracias. ¿Y eso a qué factores se debe? ¿Hay porque más gente accede a algunos derechos o el Estado no sabe escuchar y responder? Hay sin duda un problema de comunicación entre el Estado y la evolución de la sociedad que no siempre es una evolución en el sentido virtuoso de la palabra, en el sentido del progreso. Hay un aumento muy importante de las desigualdades sociales y hay una capacidad puesta en jaque de las instituciones de la democracia social, del Estado social para poder responder a estos problemas. Por ejemplo, la relación con la policía se ha vuelto un problema muy importante en casi todos los países del mundo. Pocos son los ciudadanos o en todo caso crecientes son las franjas de la ciudadanía que empiezan a tener una relación por lo menos ambigua cuando no de puro rechazo en su relación con la policía y esto en un Estado de derecho, en un Estado que pretende expandir la libertad es un problema. Es una de las razones de mi viaje porque se discute un documento muy importante en la Fundación Siembra este viernes y me han invitado a participar en eso. Sí, justamente esto lo iba a decir al final y acá también el agua hierve a 100 grados y días para fortalecer la convivencia democrática y contraer la expansión de las violencias. ¿Cuáles son o por dónde deberían ir las respuestas que eviten la expansión de las violencias y que todos tengamos mejores oportunidades y podamos convivir en una sociedad? Es muy difícil dar una respuesta breve pero hay algunos aspectos por ejemplo si pensamos en Francia sin duda la poca capacidad del Estado y del Gobierno a escuchar los movimientos sociales y atender sus reclamos ha llevado a una expresión mucho más violenta de la manifestación social pensemos en los chalecos amarillos en las revueltas de las periferias por otro lado está el funcionamiento de las instituciones el Uruguay por ejemplo es un país que tiene una tasa de encarcelamiento muy muy elevada porque la respuesta al fenómeno de la violencia ha sido tratarla como una desde un ángulo puramente delictivo de criminalización del conflicto y entonces allí hay un problema para revisar muy profundo en el tratamiento de la institución judicial cómo funciona la justicia y cómo se integra la justicia a un tratamiento menos violento de los conflictos sociales la institución policial que también sigue representando problemas por un lado porque está desafiada por ejemplo por el aumento de la criminalidad organizada y por otro lado porque se pone tal vez excesivamente en manos de la policía la relación con la fracción más pobre de la sociedad y luego otro conjunto de instituciones pero una parte muy importante del problema está en repensar y adaptar profundizar hacer ágiles y democráticas las instituciones del Estado no se trata de achicarlas sino de mejorarlas para que la población pueda sentirse parte del Estado y no vivir el Estado como algo que está enfrente a sí mismo ¿no? Recién mencionaste los chalegos amarillos pienso acá en muchas manifestaciones en reclamo de mejoras laborales o bueno en contra de que cierre una fábrica hay muchos reclamos también que vienen de la sociedad civil organizada en sindicatos que a veces también sufren o de sociedad civil que denuncian y sufren la represión que no se llegan quizás a la justicia pero también esto quizás falta de respuestas o criminalizar o hacer leyes para reducir o restringir esos derechos ¿va por el buen camino? Va por un camino peligroso y por un camino que evidentemente no es satisfactorio porque la violencia se vuelve multiforme y crece en profundidad y en extensión ¿no? Por otra parte la manifestación de los problemas sociales se encuentra en el borde de la ley y del derecho con muchas situaciones en donde hay muchos sujetos que deben salir del espacio de la legalidad y esto es un problema para la democracia ocupaciones de viviendas ocupaciones de tierras ocupaciones de la calle acceso ilegal a una serie de problemas trabajo en negro o trabajo ilegal o informal poco importa como lo llamemos hay una serie de ilegalismos y a los que son empujadas franjas de la población o algunos sectores sociales en la protesta también y entonces debe reflexionarse con una muy fina inteligencia política cómo tratar esas situaciones y no pensar ni que la represión o la ilegalización de esos elementos es absolutamente imposible ni que esa es toda la solución o la única solución posible tampoco hay que encontrar mecanismos que no conocemos no tenemos recetas y no tenemos certezas tampoco hay que aceptar que ese es un desafío público muy importante nuestros gobernantes tienen que aceptar venir al espacio público y discutir francamente y abiertamente sobre este problema porque no hay recetas porque no hay soluciones probadas y porque representa un peligro muy importante para la democratización de nuestras sociedades ¿esto es específico de América Latina o atraviesa todas las sociedades democráticas por los medios occidentales? es un problema mucho más generalizado que en América Latina pero también guardar la proporción y la medida es muy importante América Latina es el continente más violento del mundo si uno mira los muertos si uno cuenta los muertos y más desigual también y también el más desigual pero por ejemplo si pensamos en los femicidios o en la violencia de género digamos no cabe ninguna duda de que el Uruguay no se encuentra en la situación en la que se encuentra México por ejemplo o Francia en la que se encuentra Brasil entonces tener la justa medida de las cosas nos permite no confundirlo todo no confundir lo que puede ser el ataque a la integridad física de una persona con una violencia que llamaríamos simbólica en cierta medida como decía Freud por ejemplo cuando alguien insulta a otro en lugar de pegarle creó la cultura decía Freud entonces la violencia simbólica no puede equipararse con la violencia física contra las personas lo cual no quiere decir que no sea un problema también en fin estos tratamientos poder poner matices poder encontrar espacios para la implementación de políticas y para la creación de estrategias de acción institucionales es muy importante tengo dos preguntas para cerrar pero no una que quería hacerles si bien vive en Francia en los últimos días se conoció una propuesta de un legislador del Partido Nacional que decía que habría que penalizar es decir que sea delito dormir en la calle sobre todo dado el incremento de la cantidad de personas en situación de calle ¿es por ahí el camino? ¿se ha resuelto de esa manera en otros países? ¿pienso en Francia donde usted vive? no no de ninguna manera ¿es una expresión más de la violencia? ¿del crecimiento de la violencia? la respuesta violenta del Estado la respuesta represiva del Estado sea esta legal o no puede sino incrementar el problema las situaciones de calle las personas que viven en la calle que también están presentes en sociedades ricas ¿no? París tiene un problema muy importante de personas viviendo en la calle no pueden encontrar una solución policial de ninguna manera descargar sobre la institución judicial y sobre la institución policial el tratamiento de un semejante problema de tal envergadura es sin duda una muy mala estrategia en Uruguay sabemos que el aumento de la población en la calle tiene mucha relación con la dificultad a producir políticas de integración social para quienes salen de la cárcel entonces la cárcel no tiene una función reparadora para muchas personas que salen en muy mal estado de sociabilidad de integración social y demás y terminan en la calle muchas de las personas que están en la calle hoy ya pasaron por la cárcel esto debería ser prueba suficiente para el legislador de reflexionar un poquito mejor y no hacer declaraciones que busquen solamente satisfacer a su electorado y ya para cerrar en una respuesta breve que sé que es difícil la derecha está haciendo la respuesta a algunos de estos reclamos o a esta expansión de las violencias en la sociedad democrática como se ve por ejemplo bueno pienso más en Europa pero también acá en América no la derecha esas soluciones represivas de la derecha sin duda responden a una inquietud a un temor y a una preocupación y a una angustia de una parte de la población no son solo el efecto de un endurecimiento ideológico pero no van por el buen camino bien esto se va a profundizar el próximo viernes a las 7 de la tarde en la facultad de psicología si así estaremos discutiendo este problema bueno muchísimas gracias por haber venido y bueno hacerse un lugarcito de su visita en Montevideo un gran placer y hay unos libros que después vamos a estar hablando que vamos a estar regalando que son de su autoría que tienen que ver con la distribución de la pobreza en los territorios así que también le agradecemos un honor muchísimas gracias bien nosotros ahora vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana perdón desde exteriores Juliana buenos días bienvenida que novedades gracias Pilar buen martes para todos nos encontramos en el LATU porque en minutos se va a desarrollar un congreso de energías sostenibles de la región denominado LATAM Renovables y para más detalles estamos con el presidente de la asociación de energías renovables Marcelo Mula muchas gracias por estos minutos bueno comentanos cómo se viene avanzando en la materia y qué deben tener en cuenta las próximas administraciones para seguir avanzando buen día bueno muchas gracias por visitarnos estamos en el décimo congreso LATAM Renovables este año llamado energía del futuro por un compromiso nacional este es un congreso que que en realidad abarca temas como bien decías de tema de energía pero a su vez donde están los actores públicos y privados desarrollando que desarrollan las políticas energéticas como tú bien decís entonces bueno básicamente lo que va a pasar en el congreso es tratar los temas de la segunda transformación energética que Uruguay está viviendo como ustedes saben nosotros ya pasamos por la primera transición energética y ahora estamos enfocados en ver los negocios las oportunidades que tiene el país para poder impulsar esta segunda transformación van a estar presentes ministros autoridad de las empresas públicas representantes de la academia representantes del sector privado son dos días de congreso con una dinámica básicamente de mesas técnicas donde se traen también con presencia de speakers internacionales los temas que están en el mundo a Uruguay para ver la forma en la que lo podemos adaptar con respecto a los temas de agenda el tema político nosotros desde Auder estamos impulsando hace ya larga data la necesidad de poder transitar un acuerdo nacional en política energética como así se hizo en la primera transformación en el 2010 hizo un acuerdo multipartidario en el cual se sentaron las bases para lo que fue la primera transición desde el 2010 al 2017 digamos que se invirtieron en el país 8 mil millones de dólares asociados solamente a la reconversión de la matriz eléctrica y ahora estamos hablando de reconvertir la matriz digamos de transporte del Uruguay y empezar a producir los combustibles que empieza a demandar el mundo asociado a la sustitución de los combustibles fósiles ahí estamos hablando de un orden de magnitud quizás tres o cuatro veces mayor estamos hablando quizás de inversiones de 40 mil millones de dólares de acá en el 2040 entonces claro esas inversiones en largo plazo requieren sin duda un compromiso y una política de Estado que es un poco lo que impulsamos y por eso la segunda parte del nombre del Congreso mañana en el cierre van a estar presentes los precandidatos se van a intercambiar propuestas se debe asumir un compromiso de Estado en esta materia si mañana van a estar en el cierre digamos los dos candidatos más votados en las elecciones internas que representan un poco al gobierno actual y si hay un cambio a la posición que es un poco el mensaje que queremos transmitir sobre todo al sector acá están presentes los grandes tomadores de decisiones sobre todo de las inversiones que pueden llegar al país que bueno que cambie si cambie o no el gobierno digamos que la política de Estado se va a mantener en cuanto a esta materia que es algo que nos diferencia en la región no todos los países pueden tener este diálogo que vamos a tener mañana entonces eso es bien importante es un diferencial que tenemos en Uruguay y que ya lo hemos hablado no solamente con estos dos partidos que van a ir mañana sino con la mayoría y hay acuerdo que la política energética es una política de Estado y que hay grandes oportunidades para el Uruguay de poder participar en este nuevo sector que se está creando de energías sustentables renovables y los nuevos combustibles sintéticos Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno Pilar así pasaba la palabra del presidente de Audera a propósito de este congreso donde van a estar participando los ministros de industria también de ambiente así como también el presidente de ANCAP y la presidenta de UTE y mañana será el cierre como bien lo decía con los presidenciales Muchísimas gracias Juliana veremos entonces cómo sigue esa actividad y nosotros acá vamos a hablar de una red de integración de cantinas de alianzas de ciudades saludables la Intendencia de Montevideo además lleva el programa de cantinas saludables desde el año 2022 y esta tarde se presentaron los avances en esta materia con apoyo de la sociedad civil para prevenir enfermedades no transmisibles Estamos muy contentos contentas como Intendencia de Montevideo que en este programa de cantinas saludables venimos en un proceso con tres cantinas que ya se acreditaron con seis cantinas que están en proceso de acreditación estamos deseando llegar a fin de año con diez cantinas acreditadas pero sobre todo lo más importante de hoy fue poder presentar por un lado un estudio de la Universidad de la República del núcleo interdisciplinario que demuestra que algunos de los mitos o de los miedos que hacen que algunas cantinas no quieran convertirse en saludables como por ejemplo pensar que van a perder dinero o van a perder clientes y se convierten en saludables en realidad este estudio que releva de alguna forma la situación de las cantinas que son saludables y de las que no se acreditaron todavía el programa de cantinas saludables muestra que al contrario que la fidelidad y la sensación de estar recibiendo un producto de calidad de los usuarios de los organismos donde hay cantinas saludables es mayor que donde no se convirtieron en cantinas saludables esto va en el sentido no solo de comer rico y saludable sino que además en promocionar la salud y en controlar y prevenir las enfermedades no transmisibles por lo tanto hay un compromiso creo que va en la línea de las recomendaciones internacionales y además algo que también hemos siempre solicitado a la sociedad civil es que las políticas públicas se basen en evidencia sin conflictos de interés o sea no evidencia generada por la industria porque acá el gran competidor de este proyecto es la industria de ultraprocesados que continuamente está haciendo marketing que le paga las cantinas por publicidad todo eso contra todo eso es lo que está yendo este proyecto y vamos a hablar de otros temas porque el director de una sede Carlos Manzor adelantó así las cosas el programa de streaming de TV Ciudad que en enero próximo se podría aprobar la libreta por puntos para empezar a aplicarla después de un periodo de regulación en todo el territorio nacional consideramos de que el teórico nuestro es muy liviano creo que tenemos que agregarle cosas para exigir más nosotros vemos lo que es el libro de estudio en España es tremendo es una enciclopedia yo no digo si tanto o tampoco pero creo que tendríamos que rever yo no digo que esté mal el teórico pero entiendo que me parece que es insuficiente ¿qué cosas faltan? por ejemplo a nosotros nos gustaría agregar en la parte del teórico la parte técnica de un psicólogo queremos que un psicólogo tendría que participar en lo que es el tema teórico para no entregar así como así la libreta a cualquier persona más allá que puede salvar vuelvo a repetir a mí me parece que las preguntas son muy leves muy suaves tendríamos que exigir más por ejemplo vemos y aparte es un tema de cultura y es un tema de respeto vamos a entender yo creo que fundamentalmente el error es humano desde que se toma la libreta porque acá hay gente que nosotros vemos que los carteles de pares no se respetan los semáforos vemos en la noche como se tiran con roja sin roja mientras tanto en Venezuela el Consejo Nacional Electoral ha proclamado de manera oficial a Maduro Nicolás Maduro presidente después de que el ente anunciara la noche del domingo que el chavista en el poder desde 2013 ganó los comicios con el 51,2% de los votos la historia se presenta como tragedia primero y luego se repite como comedia ya nosotros vivimos esto esta película la vimos la misma película pero con un guion parecido los protagonistas somos los mismos por un lado el pueblo que quiere paz democracia prosperidad progreso y por otro lado élites llenas de odio con un proyecto contra revolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense en el año 2019 buscaron la institucionalidad para dentro de la institucionalidad la asamblea nacional imponerle a Venezuela un modelo de entreguismo al imperio norteamericano a través de un ensayo que ellos llamaron Guaidó y como terminó esa película en daño al país daño a los humildes daño a la economía pero al final esa película la conocemos hasta aquí llegamos con esta primera edición ahora quedan en compañía de los compañeros de Ciudad Viva la actualización informativa será a las 13 a las 18 55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad pasen ustedes muy bien buena jornada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!